Hemos ido contando conforme teníamos los datos, hemos de reconocer que no ha habido una integración que habrá, sí que al haber detectado, que eso precisamente podía hacer sacar conclusiones erróneas y que no eran las aceptadas. En lo que va de semana se ha hecho una cifra bastante alta, se han hecho mil y pico test rápidos a residentes y unos 720 a profesionales, que al ritmo que vamos la semana que viene se acaba de todo.